¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta Buenos días, buenos días amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Continuamos con más transmisiones en vivo para todos ustedes. En esta ocasión nos encontramos a las afueras de lo que va a ser el Acuario Mar de Cortés y es que estamos a cuatro días solamente de acuerdo a la información que se tiene por parte de la página oficial de Acuario Mazatlán. Bien, pues esta apertura del Acuario Mar de Cortés en donde, pues como vemos aquí en las imágenes y esto lo veníamos haciendo desde la semana pasada donde prácticamente no había absolutamente nada de lo que estamos viendo se ve que se está trabajando a marchas forzadas, podemos apreciar inclusive que esta puede ser uno de los accesos que va a tener el Acuario Mar de Cortés el próximo sábado. La apertura ya está estipulada, ya no hay fecha que no llegue como se dice ya se había cambiado anteriormente la fecha en un par de ocasiones y en este momento, pasa muchacha, no pasa nada, te va a llevar el camión de la coca. Mira, como estamos viendo se está trabajando marchas forzadas este va a ser uno de los accesos principales y no es que el acceso principal para este Acuario Mar de Cortés y al fondo podemos apreciar una serie de ventanillas donde creemos o estamos casi seguros que se va a llevar a cabo la taquilla donde ustedes van a poder comprar sus boletos para venir a este acuario el cual, pues ya lo han dicho las autoridades, va a ser el acuario más grande uno de los más grandes de Latinoamérica inclusive y que obviamente pues ha generado mucha expectativa por parte no solamente de los mazatlecos sino a nivel nacional y es que se le ha dado proyección hay que recordar que ya estuvo en su momento el secretario de turismo aquí en el puerto de Mazatlán, Miguel Torruco donde pues mencionaba acerca de este proyecto recientemente el fin de semana se llevó a cabo pues una reunión de las personas que están de cierta manera en este proyecto Mar de Cortés y este acuario pues obviamente es uno de los más esperados y de hecho la información más reciente que se tiene por parte de redes sociales es que está dedicado pues este acuario obviamente va con un enfoque a la educación, investigación y comunicación del conocimiento el cual dejará una huella importante sin lugar a dudas aquí en el puerto de Mazatlán la fecha pues como ya lo hemos mencionado próximo 29 de abril y este pues va a ser uno de los accesos principales esto prácticamente en días pasados no estaba era pues prácticamente algo que no existía de repente por ahí dejamos dos, tres días de pasar por esta zona y de repente pues nos encontramos ya con la sorpresa que esto pues si no es que ya al 100% pero si se alcanza a ver en un gran porcentaje de culminación y será el próximo sábado seguramente cuando las personas puedan ingresar aún desconocemos cómo va a estar si va a ser una apertura principalmente el sábado para las autoridades y posteriormente estaría entrando ya el público en general que seguramente así va a ser pero en teoría por aquí y por aquí va a estar accesando la gente y pues obviamente lo que ya mencionábamos el tema de lo que posiblemente va a ser la taquilla también se encuentra de este lado izquierdo y los trabajos pues como lo hemos mencionado continúan a marchas forzadas por parte de tantos trabajadores que estamos viendo en este proyecto que es uno de los proyectos en los últimos años obviamente muy importantes para el puerto de Mazatlán va a ser un detonante importante en materia turística y es que Mazatlán pues ha ido en un incremento considerable en cuestión de turismo y obviamente con este tipo de eventos con este tipo de proyectos que vienen a aterrizar aquí al puerto de Mazatlán pues es un detonante muy muy importante así que señores pues hay que estar muy al pendiente próximo sábado 29 de abril la apertura del acuario Mar de Cortés uno de los acuarios más grandes en Latinoamérica afortunadamente lo vamos a tener aquí en el puerto de Mazatlán sigan al pendiente porque les vamos a estar llevando más información a detalle acerca de este proyecto un proyecto sumamente enriquecedor y que obviamente queremos queremos estar aquí llevarle las imágenes para que ustedes lo conozcan con esto nos vamos a despedir muchas gracias a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos los invitamos para que continúen con nosotros vamos hasta otro punto porque tenemos más información a través de que pasa en Mazatlán reportó Julio Soriano con imágenes de Alberto Aguilar si tienes una emergencia o te sientes en peligro te podemos ayudar descarga la Mazatlán app una vez que la tengas ingresa desde tu celular la información es confidencial es muy importante ingresar los datos solicitados principalmente tu número celular cuando tengas una emergencia o te sientas en peligro ingresa a la app haz clic en la pestaña de alerta en la parte superior presiona el botón rojo por 3 segundos y listo uno de nuestros agentes te llamará al número celular que registraste gobierno de Mazatlán el día de hoy estamos aperturando la séptima estación red petróleo en la ciudad de Mazatlán y la número 27 ya en el estado de Sinaloa aquí en la estación del Conchi vamos a tener obviamente los servicios de gasolinas regular ultra y diésel ofrecemos lo que es el token cash el porcentaje que nos corresponde así como el IT gas para los vehículos automotrices así mismo ofrecemos lo que es el área de baños ducha para los traileros que vengan a consumir con nosotros nuestro patio pues es muy grande para poder estacionarse sin ningún problema le damos todo el acceso para pasar a bañarse adecuarse y salir a trabajar después de aquí de cargar el área de diésel estamos comunicados aquí en avenida Colosio número 18900 en colonia Flores Magón bienvenido los esperamos aquí en gasolinera red petróleo estación Conchi que pase Mazatlán presentó el Organization Christ de la Junta SBS de la Junta de la Junta cuá HA